Acapulco es más que un bello puerto que se encuentra ubicado en la costa del Pacífico. Es gente conocida por su calidez y hospitalidad, por su alegría y espíritu festivo, por su cultura arraigada reflejada en la música, en las danzas, en su gastronomía y artesanías únicas, con una gran biodiversidad llena de playas de arena dorada, hoteles hermosos, restaurantes, clubes nocturnos. Acapulco es el centro económico del desarrollo del estado de Guerrero, pero lamentablemente el puerto se había afectado a la madurada del 25 de octubre de 2023 con la inesperada llegada del huracán Otis. Para todos los acapulqueños hubo un antes y un después. Cada quien vivió una pesadilla inimaginable mientras este huracán se llevaba a los techos de sus casas, ventanas, árboles y todo lo que estuviera a su camino. A pesar de que ya pasaron seis meses del huracán, Acapulco muestra una admirable resiliencia mientras lo ayudamos a levantarse poco a poco de la tragedia que lo golpeó. A medida que el tiempo avanza, se puede ver cómo la comunidad se une con valentía, reconstruyendo no solo sus hogares y estructuras, sino también sus esperanzas y sueños. Hoy Acapulco necesita de nuestra solidaridad y apoyo más que nunca. Es momento de unirnos como nunca antes y extender la mano a aquellos que han perdido tanto. Recordemos que juntos somos más que fuertes. Te invitamos para que te unas a esta gran causa para que ayudemos a que Acapulco pueda brillar de nuevo. Cada acto de generosidad y apoyo marca la diferencia en la vida de quien más lo necesita. Los recursos obtenidos han sido utilizados para construir viviendas, restaurar servicios y apoyar a las personas que aún siguen en situación de vulnerabilidad. Esta atención integral refleja un compromiso genuino con la reconstrucción no solo de estructuras físicas, sino también del tejido social y emocional de la comunidad. Y muchas gracias a la Fundación Origen, te lo agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.